UTP semana 10, Gadgets Subaru Player 1, 1 player 2. Toma por la boca. ¿Cómo le ha ido? Es la primera, sí. Es un re-6, ¿no? Sí, aunque si tú la aceleras, apenas la aceleras, obviamente los violes se pueden conocerla. Claro, los Mascar eran que no. ¿Pero qué es lo que te acuerdas? Es un video que hicieron, 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 que hicieron. ¿El de Rincón? Sí. Eso es un mensaje. Eso es horrible. Es infinito. Pero eso es con TAS. Eso es con TAS. No, no, no. No se puede. Es que yo vi el video también de un gringo pero se era con TAS. Solo puede hacer dos. Sí, es difícil. ¿El teclado o qué es eso? No, no. Solo puede hacer, ceraton el rincón. Es mi rincón. Me entiendo esto no de a mí. ¿Eh? Me entiendo. Te voy a make up este. Sí, El recuerdo, tu wen me, me entiende. Creerías que ya... Tu charrona Me ha asustado ¿Cómo va esto? ¿Estás bravito, George? ¿Estás bravito? Estás puto No estaba bravo sino puto Oye, ¿por qué apagan el perfecto? Se apaga el sol Se apaga el sol Sí Yo escuché un botón atrás y se va a joder Acostumbra esa hueá con bulle, con joda Ah, no Es que fuera joda Pero es a Zagato, Ryu Está bien, ese es el poder de Dios A Ryu le debemos todo también Si, a lo bien, si Uy, marica Wisdom No, yo la voy a prender, güey No, no, venga No, 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 no A Ryu, a Ryu, a Ryu A Ryu 24 y juke, Zagat decía la night goal Night goal, fly goal, fly goal También Zagat intentó night goal Eso es difícil de acciar Un saludo No, no, no No, no No, pero no Qué Yo voy a hacer una vaina Y le voy a decir que aprovechando que es más suave para subir ¿Será que suave en esta semana se tita la maldición de su barisme? ¿Verdad ahí? Ahí Dios un spin joder spin será? será que se puede? yo creo que no yo creo que no puede quitarse la maldición y empieza la maldición marica marica yo todo quito energía está fallando? David lo que me tocó fue 4 semanas metiéndolo no he visto posible hay que seguir testeando mira el hombre está concentrado no y a un punto de cumplice cabal tron de damnation eso más puño juegale con más puño no no espere ay ay no no que loco no tira el spin dash hágale 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 concentrado match point a punto de libracha de de cruz receta si arriesgado si donde será? ahí va joda y así y así su gano se libra de y así su gano se libra de la y así su gano se libra de ān